Les voy a dar una información, les voy a suministrar una información de carácter general sin que esto implique ninguna merma para la investigación. Efectivamente, el día madrugada del domingo pasado, día 17 sería, se produjo un nacimiento no hospitalario en una casa del barrio sur de la localidad de Usted, de Vircuña Máquina, produciéndose la muerte del recién nacido, el fallecimiento del recién nacido, y con posterioridad a eso la internación de la madre, que es una joven de 21 años. Esa joven fue posteriormente trasladada acá a la ciudad de Río Cuarto, porque presentaba un resto de placenta, y el noticiamiento lo da el abuelo de esta chica. Y bueno, se procedió a contatar la muerte del recién nacido, el fallecimiento, a la hora de todas las actuaciones correspondientes haya por parte del personal de policía científica y criminalística, y bueno, posterior a eso, la calificación legal que le he dado yo al caso, es el de homicidio calificado por el vínculo, en razón de que es el fallecimiento o la muerte de un recién nacido, provocada por el accionar de la madre, digamos. Como para que se quede, claro, así medio en sentido grueso, normal. Sí. Doctor, ¿el sexo del bebé? Era una beba, una mujer. Una mujer. Doctor, ¿el estado de salud de la mamá de esta bebé? Está fuera de peligro, estuvo internada hasta el día de ayer, y ahora está alojado en la unidad penitenciaria local acá de Río Cuarto. Doctor, ¿tiene algún abogado de oficio la joven? No, ha venido a preguntar a un abogado de matrícula acá de Río Cuarto, y la... esta chica que está imputada de esa carátula legal, tenemos previsto tomar la declaración del día de mañana, la declaración negatoria. Ah, ella no ha sido... no, no le han tomado declaración todavía. No, no, hasta ahora no, porque las actuaciones que se iniciaron ahí en la comisaría de máquina llegaron, en definitiva, acá a la oficina en el día de ayer, así que, bueno, estamos haciendo algunas cosas normales de rutina, y hemos dispuesto la declaración para el día de mañana. Doctor, ¿tenemos entendido que esta joven tiene otro bebé? Exactamente, tiene un bebé de 11 meses. ¿Y se ha hecho cargo la familia de ese bebé? Exacto, está con los abuelos. Doctor, una vez que se toma la declaración de la joven, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, lo que se va a analizar ahí es la posibilidad de... una vez que se produce el momento de la declaración negatoria, procesalmente se levanta el secreto sumarial, y después de ese acontecimiento de la declaración negatoria hay 10 días para resolver la situación procesal del detenido, en este caso porque ella está detenida a disposición de la fiscalía. En esos 10 días yo tengo que evaluar si ella va a recuperar la libertad, o si la persona detenida recupera la libertad, o no, o sigue sujeta a encierro. Veremos el Estado... ¿Qué es lo que haría que ella quedara detenida? Son dos cosas muy fáciles de entender. Las personas quedan presas no tanto por la calificación legal de que se les asigne por el hecho que han cometido, o de que están sospechados de haber cometido, sino que por dos motivos muy puntuales, o porque pueden entorpecer la investigación por el riesgo procesal, que se llama, porque pueden entorpecer la investigación o pueden darse la fuga. Entonces, yo tengo esos 10 días posteriores a la declaración de mañana para ver en qué estado tengo la investigación, si yo eventualmente dispusiera la libertad de ella, si no me va a entorpecer la investigación, que podría ser hablando con un testigo, o ocultando pruebas y demás, o si tiene realmente peligro de fuga. Si no se dan esos presupuestos, yo considero con el avance de la investigación en estos días que estoy mencionando que ella no va a entorpecer la investigación o a profugarse, yo podría disponer que ella recupere la libertad. De lo contrario, va a quedar detenido con lo que comúnmente se conoce por televisión, por los medios de comunicación, como prisión preventiva, la disposición de la prisión preventiva, que queda alojada por el peligro de fuga, por el peligro de entorpecimiento de la investigación. No sé si soy claro. Sí, doctor, sí, sí. Dos preguntas, doctor. ¿Ese está incomunicada? No, 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 no está incomunicada. No está incomunicada. En el supuesto caso de que se determine que ella debe continuar detenida, ¿el bebé queda bajo la custodia de ella o custodia de familiares? No, no, no. Queda bajo la custodia de familiares. Por eso se han cursado las correspondientes notificaciones a jugadores de menor, a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familias, comúnmente conocida como el CENAF, a las asesorías de menores y demás. Está todo comunicado. Doctor, esos 10 días que usted hace mención, ¿son días hábiles? Son días hábiles. Son corridos, en realidad, pero el código nos habla de corridos, pero sí. Es un término ordenatorio ese, que no es fatal, pero se dispone en ese plazo, sí. ¿Usted ha tenido, ¿la ha podido ver a la chica? No, 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 no. No, porque del hospital fue directamente a la unidad peritense. Doctor, no ha venido. Sí. En el caso de que ella o algún familiar no ponga un abogado, ¿la justicia le pone un abogado de oficio? Claro, claro. Por supuesto, se le asigna uno de oficio. Pero ella, ya venía a preguntar a un abogado, cuando se ve que se han tomado contacto con un estudio jurídico acá en el cuarto. Pero los familiares, seguramente, porque ella ha estado en el hospital y ahora está detenida. Está alojada ya.